La bomba diamagnética es un dispositivo que nos ayuda a combinar dos tipos de terapia, la magnetoterapia con la diatermia, usándolo de forma combinada o aislada para conseguir efectos sobre la movilización de líquidos en el organismo. La bomba diamagnética destaca sobre todo su capacidad para resolver situaciones de estrés líquidos acumulados en el cuerpo por distintos procesos o bien de resolución de procesos inflamatorios o reales en patologías muy concretas y determinadas. Precisamente los resultados más sorprendentes que hemos tenido de la bomba diamagnética son en el tratamiento de las hernias y en el tratamiento del dolor agudo, principalmente en esguinces de grado 2-3 que se resuelven inmediatamente. A tenor de los resultados que estamos teniendo con la bomba diamagnética, consideramos que esta tecnología hoy día marca un futuro muy prometedor en la fisioterapia. Yo creo que es algo por lo que irán apostando, en este caso ha sido FISAUDE, pero que irán apostando todas las marcas. Yo diría, enséñaselo al paciente y él te dirá cómo va. Una vez que se lo enseñamos a los pacientes y ven sus resultados, el mismo paciente es el que nos la demanda. Por lo tanto, yo diría, enséñaselo a tu paciente y él te dirá.